lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 6 de abril primer libro de los reyes capítulo 17 entonces elías tisbita que era de los moradores de galad dijo a cap vive jehová dios de israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y vino a él palabra de jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de querid que está frente al jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue hizo conforme a la palabra de jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de querid que está frente al jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra vino luego a él palabra de jehová diciendo levántate vete a sarepta de sidón y mora allí y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive jehová tu dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti para tu hijo porque jehová dios de israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que jehová había dicho por elías después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento y ella dijo a elías que tengo yo contigo para donde dios has venido a mí para atraer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo él le dijo dame acá tu hijo entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a jehová dijo jehová dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a jehová y dijo jehová dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y jehová oyó la voz de elías y el alma del niño volvió a él y revivió tomando luego elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo elías ahora conozco que tú eres varón de dios y que la palabra de jehová es verdad en tu boca primer libro de los reyes capítulo 18 pasados muchos días vino palabra de jehová elías en el tercer año diciendo ve muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra fue pues elías a mostrarse a acá y el hambre era grave en samaria y acá llamó a abdía su mayordomo abdías era en gran manera temeroso de jehová porque cuando jezabel destruía los profetas de jehová abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua dijo pues acá abdías ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias y dividieron entre sí el país para recorrerlo acab fue por un camino y abdías fue separadamente por otro y yendo abdías por el camino se encontró con elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo no eres tú mi señor elías y él respondió yo soy ve día tu amo aquí está elías pero él dijo en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate vive jehová tu dios que no ha habido nación y reino a donde mi señor no haya enviado buscarte y todos han respondido no está aquí y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado y ahora tú dices ve día tu amo aquí está elías acontecerá que luego que yo me haya ido el espíritu de jehová te llevará a donde yo no sepa y al venir yo y dar las nuevas a cap al no hallarte a él me matará y tu siervo teme a jehová desde su juventud no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando jezabel mataba a los profetas de jehová que escondía 100 balones de los profetas de jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua y ahora dices tú ve día tu amo aquí estarías para que él me mate y le dijo elías vive jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él entonces abdías fue a encontrarse con acá y le dio el aviso y acá vino a encontrarse con elías cuando acá vio a elías le dijo eres tú el que turbas a israel y él respondió yo no he turbado a israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de jehová y siguiendo a los baales envía pues ahora y congrégame a todo israel en el monte carmelo y los 450 profetas de baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de jezabel entonces acá convocó a todos los hijos de israel y reunió a los profetas en el monte carmelo y acercándose elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si jehová es dios seguidle y si baal y de en pos de él y el pueblo no respondió palabra y elías volvió a decir al pueblo sólo yo he quedado profeta de jehová más de los profetas de baal hay 450 hombres densenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo invocado luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de jehová y el dios que respondiere por medio de fuego ese sea dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho entonces elías dijo a los profetas de baal escogeos un buey y preparadlo vosotros primero pues que sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses más no pongáis fuego debajo y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo baal respóndenos pero no había voz ni quien respondiese entretanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho y aconteció el mediodía que elía se burlaba de ellos diciendo grita de en alta voz porque dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino tal vez duerme y hay que despertarle y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase entonces dijo elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de jehová que estaba arruinado y tomando elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de jacob al cual había sido dada palabra de jehová diciendo israel será tu nombre edificó con las piedras un altar en el nombre de jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta elías y dijo jehová dios de abraham de isaac y de israel sea hoy manifiesto que tú eres dios en israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme jehová respóndeme para que conozca a este pueblo que tú o jehová eres el dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de jehová y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y aún la mío el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron jehová es el dios jehová es el dios entonces el día les dijo prended a los profetas de baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó elías al arroyo de sisón y allí los degolló entonces elías dijo acá sube come y bebe porque una lluvia grande se oye acá subió a comer y a beber y elías subió a la cumbre del carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di a cap un se tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo a cap vino a jezreel y la mano de jehová estuvo sobre elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a jezreel primer libro de los reyes capítulo 19 a cap dio a jezabel la nueva de todo lo que elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió jezabel a elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver seba que está en judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya o jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida camino 40 días y 40 noches hasta oref el monte de dios y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de jehová el cual le dijo que haces aquí elías él respondió he sentido un vivo celo por jehová dios de los ejércitos porque los hijos de israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas y sólo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida él dijo sal fuera y ponte en el monte delante de jehová y aquí jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de jehová pero jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo yo elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo qué haces aquí elías él respondió he sentido un vivo celo por jehová dios de los ejércitos porque los hijos de israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas y sólo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dijo jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de damasco y llegarás y ungirás a sael por rey de siria a jehová hijo de nipsi ungirás por rey sobre israel y a eliseo hijo de zafat de abel meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de asael jehová lo matará y el que escapare de la espada de jehová eliseo lo matará y yo haré que queden en israel siete mil cuyas rodillas no se doblarán ante baal y cuyas bocas no lo besaron partiendo él de allí halló a eliseo hijo de zafat que haraba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando elías por delante de él echó sobre él su manto entonces dejando en los bueyes vino corriendo en pos de elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve vuelve que te he hecho yo y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio el pueblo para que comiesen después se levantó y fue tras elías y le servía